El cine de oro mexicano nos dejó centenas de películas maravillosas en las que muchos actores michoacanos se dieron a conocer al mundo. De diferentes regiones del estado brotaron jóvenes que de pronto plasmaron su talento en la pantalla grande participando al lado de grandes personajes. Tal es el caso de Susana Guizar, que nació en Pátzcuaro el 17 de agosto de 1921. Susana fue cantante y actriz, destacó por importantes papeles que obtuvo durante los años 40, tales como Del Rancho a la Capital, donde compartió protagónico con Domingo Soler, Pedro Armendariz y Manolo Fábregas. En 1942, el mismo año que filmó Del Rancho a la Capital, filmó otra película junto a Pedro Infante y René Cardona. Esta se llama Jesucita en Chihuahua. Ahí interpreta a una joven aguerrida que va contra todas las reglas de su época, al realizar labores que en ese tiempo eran consideradas solo para hombres. Te creía un cobarde, un canalla, y ahora me está resultando todo un hombre. ¿Y qué piensas hacer? Robármela. ¡Ah, no! ¡Tú no haces eso! Otra de sus inolvidables apariciones la hizo en Señorita Tentación. En 1952 decidió retirarse del cine, alejándose de la vida pública. Finalmente falleció un 3 de junio de 1997. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.